wow que raíces tan grandes si quieren que sus plantas tengan raíces así quédense conmigo hola qué tal a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de cactácea cl hoy les voy a enseñar a cómo reproducirla esta pelea gigantea y quiero agradecer a todos por los 200 suscriptores hemos llegado muy rápido se los agradezco infinitamente hace poco tiempo noté que mi plantita se estaba pudriendo de la parte del medio entonces para no dejarla morir tomé la decisión de decapitarla de cortarle sus bracitos para poder reproducirla ahí ya les corte uno a eso me refiero vean esas partes negras se me estaba muriendo y si la dejaba así por más días la iba a perder por completo fue una decisión difícil pero muy correcta para poder reproducirlo de manera correcta tenemos que hacer un corte de manera diagonal y les enseño esa partecita negra es lo que no nos sirve qué significa eso que tenemos que cortar más hasta que ya nos salga negro porque si nos quedamos con eso la plantita se va a pudrir esa mancha negra es pudrición lo que nosotros queremos es erradicarla entonces hacemos otro corte para que tengamos una buena plantita y bien ahí se ve blanquito lo normal es una planta sana la pudrición no había avanzado tanto ahí está esa parte negra y ahí podemos observar tantito pero ya no nos sirve lo podemos desechar vamos a hacer lo mismo con esta recuerden que el corte debe de ser en diagonal para que pueda ser correcto y nos pegue con mucha más facilidad ahí tenemos ese corte pero no queremos que nos quede ninguna parte de pudrición porque eso puede contagiar a todos entonces hacemos otro corte y nos queda así y así lo vamos a hacer con todas todas esas plantitas negras vean cómo se ve eso no es tierra es pudrición tenemos que hacerle corte para poder salvarla en algunas partes la cámara no me enfocaba bien así que tuve que prepararlo correctamente esa parte está relativamente bien y aquí tengo otro bracito está algo podrido si se ve la mancha negra entonces como les mencioné el corte debe de ser en diagonal vean ahí estoy viendo cuánto debo de cortarlo adelantito de él el manchón negro le hago un corte en diagonal con cuidado y vean tiene esa mancha negra eso no lo queremos hacemos otro corte hasta que quede y pues en esa parte cita tenemos algo negrito hacemos otro pequeño corte porque con la mancha más insignificante nos puede matar la planta por completo y eso no es lo que queremos listo ahora ya que tenemos cero pudrición en las plantas tenemos que quitarlas por completo para poder sembrarlas lo que tenemos que hacer es erradicar todas esas manchas de posición hasta que quede completamente sana aquí ven otro ejemplo en esa parte cortamos en donde está la unión para poder dividir y tener más brazos así es como le corto ahí empiezo con otro corte corto muy bien y aparece podría otro corte para que quede bien perfecto ahí tenemos un bracito en excelente estado ese ya va a pegar muy fácilmente tenemos que retirar todo el exceso de pudrición le estoy mostrando cómo debe de quedar debe de quedar así sin ninguna manchita estas plantitas son muy muy húmedas ahora lo que tenemos que hacer es poner a secar estas plantitas las ponemos en un lugar en donde les dé el sol yo lo estoy grabando como a las 10 de la mañana para que dé tiempo de secarse con el sol aproximadamente como a las 4 o 5 de la tarde voy a poder trasplantar para que éstas no se me puedan con facilidad ahora aquí tienen esta pelea lo que voy a hacer es dividir la por segmentos aquí le arrancó este que ya estaba cortadito y ahí se me cayó el otro ese es un brazo que nacieron todos igual es reproducido se dan cuenta ahí puedo sacar varios y vuelos voy a sembrar cada uno de los bracitos pero debo de darme cuenta cuáles son los adecuados en este caso los que más fácil se hará enraizar son los más largos pero hay algunos en donde tienen un bracito muy pequeñito a los más chiquitos los voy a dejar junto a los grandes para que así tengan un soporte y poder crecer con facilidad ahí tiene ese está de buen tamaño tenemos algunos que están solitarios que son los brazos más más grandes ese es uno que tiene un brazo tenemos ahí un segmento o una unión y lo corte aquí hay otros vean ese tiene un bracito pequeñito a ese lo voy a dejar junto para que el pequeñito tenga un soporte porque si lo corto así de chiquito difícilmente va a enraizar cuesta mucho es muy difícil y ahí tenemos otro que es está más grande en ese caso estos dos bracitos los deje junto al más grande para que tenga una mayor facilidad de crecimiento y nuevamente los pongo a secar al sol y listo llegado a las 4 de la tarde los voy a sembrar ahí tenemos la tierra preparada pero falta la perlita ahora falta revolverla y ahí tenemos la perlita y la tierra bien revueltas después de preparar la tierra pasamos a la parte más divertida que es trasplantar se los pongo en cámara rápida para que ustedes observen en cada esqueje que voy sembrando voy haciéndole un pequeño orificio para que ahí puede introducir cada bracito obviamente no entraron todos los esquejes ahora procedo a poner una capa de tierra para cubrir aquellos bracitos que sean un poco más grandes y que la tierra lo sostenga con firmeza y no se vayan del lado al momento de colocarlos o ponerlos en el lugar donde vayan a quedar estos los voy a dejar en sol directo y alrededor de 21 días o un mes van a estar perfectamente enraizados y ya vamos a tener una plantita nueva y así de sencillo es este proceso si se dan cuenta en el vídeo que les puse al principio o en el pequeño corto tenía unas raíces súper grandes utilizando el mismo método y hasta aquí el vídeo de hoy muchas gracias por verlo completo suscríbete al canal y comenten para más consejos de este tipo hasta luego